hola señoras y señores qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal pido disculpas por mi voz pero estoy un poquito acatarrado ya sabéis que es época de catarros y todo el mundo se está poniendo enfermo yo no iba a ser menos estoy ahora mismo acercándome a la puerta de barcelona y me dirijo a cargar a dhl en el zimbayés terminé por la zona de masquefa la última vez y nada está aproximadamente 40 minutos en camión así que vamos para allá y a ver qué es lo que nos encontramos hoy de momento pequeño problemilla y es que llevo maderas en la caja del camión porque terminé muy mal el día de ayer y no me dio tiempo a ir a entregarlas por lo tanto ahora de noche el almacén que supuestamente nos las recibe no le da la gana de recibir maderas y tenemos que presentarnos con las maderas cargadas en el camión a ver qué nos dicen en dhl si fuese necesario bajarlas a la paletera ya sabéis cuál es el procedimiento y si no lo sabéis por aquí arriba tenéis el vídeo o por aquí no sé muy bien dónde probablemente aquí no lo sé da igual hay un vídeo en el canal en el que digo cómo se guardan los paletes en la paletera y el motivo por el cual yo lo hago dejar claro que guardar paletes en la paletera no es un trabajo implícito del trabajo de chofer de camión vale así que nada vamos a dar un saltito y nos vemos en dhl ya estoy llegando prácticamente por aquí a mi derecha ya se puede ver la nave detrás de esta de txt está la de dhl y ahora pues suavecito y con calma vamos para allá un poquito más atrás en una rotonda he tenido que frenar un poquito más brusco porque no había nadie dentro de la rotonda pero claro como los coches son más ágiles desde la izquierda de la rotonda venía un coche y se me metió delante y a mí no me quedó más un remedio que clavar el freno para no comérmelo y señores he escuchado caerse la pila de paletes que tengo atrás en el cajón así que va a tocar recolocar todo eso por aquí damos la vuelta a la izquierda tenemos la nave dhl pero se entra desde la calle perpendicular así que con calma y con cuidado vamos avanzando el otro día ahora que he visto el camión ese que estaba ahí asomando multaron a un compañero por llevar las banderitas estas banderitas de luz que tienen un montón de camiones por la carretera pues tenía dos banderitas de esas aquí en frente del camión le paró la bueno iba a decir la guardia civil pero no creo que fueron los mozos un poquito antes de llegar a la llaida lo pararon los mozos y le multaron por llevar esas luces en el parabrisas así que compañeros si estáis pensando en instalarle luces al camión mucho ojo porque os pueden multar bueno ya estoy llegando voy a apuntarme y a ver qué muelle nos dan bueno gente tenemos muelle el que hay a la izquierda de ese remolque de dhl ya he abierto las puertas vamos a coger un poco de distancia de maniobra y vamos para allá no sé cuánto me estoy acercando al camión que tengo a la derecha bueno ya se va bien ya está ahí entro ahí está ya está lo dejamos un pelín más a la derecha y ya lo alineamos listo un gustito en la línea a la primera no sé si lo tengo que creo que lo tengo que subir un poquito en la suspensión tiene toda la pinta de que el muelle es bastante bajo ahora si lo vamos a subir antes de tocar vale más o menos ahí creo que ya estamos a tope así que para atrás casi casi quedan como 20 centímetros ahí tocamos perfecto neutro apagamos motor y otros trabajos voy a ir a ver qué pasa con esos palets que tengo detrás bueno señores ya estoy cargado precintado que aquí te precintan ellos y nos vamos para Madrid creo que el guarda tiene que salir a revisarme el precinto le entrego los papeles para que vea el número y listo listo nos vamos madre mía a ratos me sale bien la voz a ratos me sale destrozada no sé en qué quedamos al final perfecto está bien estrecho el sitio me voy a quitar rápido la chaqueta y el chaleco que si no me acaloro muy pronto eso es le dejamos por ahí deco piloto nos ponemos el cinturón y ya está rumbo a Madrid señores he estado no sé cuánto porque ya ha cambiado esto pero mínimo una hora y media rica para que me carguen creo que aquí en DHL también algo cargan a granel entonces suelen tardar un poquito más así que nada vamos para Madrid y a ver qué tal la descarga si acaso pasase algo por el camino pues ya sabéis conecto y comunico ya estoy llegando prácticamente estoy en la rotonda que giraría a la izquierda para ir a Násica no he hecho frenar al coche de atrás pensaba que sí iba a tener que frenar por mí pero no porque ya venía muy lento por eso también me he metido en la rotonda y en lugar de ir a Násica salimos por aquí y un pelín más adelante hay un túnel que cruza la autopista y ese es nuestro objetivo ahora mismo y lo primero que voy a hacer nada más llegar es limpiar estos espejos para que veáis algo porque si a mí me cuesta ver no me imagino vosotros que lo estáis viendo a través de la cámara que la cámara graba bastante bien graba en bastante buena calidad revisad por ahí abajo la ruedecita de ajustes por si acaso el teléfono o el ordenador se os ha puesto en una calidad determinada automáticamente porque yo la mayoría de los vídeos los subo en 4K como norma general entonces aprovechad que tengo la capacidad de grabar y subir en 4K y dadle a la ruedecita para configurarlo si no se os configura automáticamente porque a lo mejor dependiendo de la calidad de vuestra conexión a internet YouTube lo configura él solito a 420 a 720 no lo sé a una calidad bastante por debajo de lo que yo lo subo a internet en algún sitio tenéis que tener la ruedecita o los tres puntitos o alguna cosa para poder elegir la calidad bueno ahora en cuanto llegue me meteré en la puerta y me bajaré a preguntar en ese momento os cortaré y para cuando vuelva a reconectar con vosotros ya deberían estar los espejitos limpios no se entra por aquí sino por allí al fondo eso es venga despacito no tenías un mejor sitio donde meter la furgoneta compañero contigo ahí yo no puedo hacer el giro dime por lo menos que estás dentro vamos a ver gracias bueno señores ahora nos vemos pues nada ya habemos muelle compañeros y justo es el que está detrás de ese man que hay ahí amarillo hay man renault man pero el man este que es un poco más nuevo del 2015 o así no el otro que parece más viejo así que vamos allá quitamos el asistente en pendiente que no lo necesitamos ya veis que ahora se ve perfectamente por los espejos y nos vamos directo al muelle pim pam y descargamos aquí tiene pinta de que también hay que subir la suspensión así que mientras el camión entra a muelle lo vamos haciendo también no sé cuáles serán las líneas que tengo que buscar vale que hoy están bastante más a la izquierda ya me estaba yendo a la que veo desde aquí pero esa es la exterior del lado derecho entonces si me meto así mejor la suspensión ya está arriba así que vamos a verlo perfecto vamos a pegarle un pelín más a la izquierda que siento que estoy muy lejos de esta línea y no estaba viendo la otra viga pero ahora sí vale un pelín más le dejamos el pliegue aunque estamos ya muy muy al mismo nivel que este camión entonces si nos guiamos por eso podemos saber cuánto queda para tocar atrás porque aproximadamente todos medimos lo mismo centímetro arriba centímetro abajo así que mira ha ido un pelín más hacia adelante para tener más sitio para redirigirlo y ya estamos perfectamente alineados veis como al final yo he entrado un poquito más que él pero tampoco exagerado pues lo dejamos ahí parado neutro quitamos los warnings paramos motor otros trabajos y vamos a ver lo bien que se ha quedado yo creo que está perfecto y lo pueden descargar sin problemas pues nada a descargar son las 8.52 a ver cuánto tardamos pues ya estamos listos señores nos vamos a descansar al fin creo que prácticamente ya descanso hasta las fiestas no sé si a lo mejor este vídeo se subirá después de navidad probablemente por el momento es antes de navidad hoy es día 21 mañana la lotería pero desde luego yo no compro lotería vámonos pasan justito justito las ruedas por el bordillo ese o a lo mejor es que no me he abierto yo lo suficiente pero nada ahora solamente me voy a descargar los palets que me quedan vacíos en el camión porque el camión nunca se queda a dormir con palets dentro porque luego desaparecen dios mío qué cantidad de polvo y los limpias estos como siempre no hacen nada no arreglan nada bueno amigos hasta aquí va a quedar el vídeo del día de hoy ha sido cortito ha salido todo bien y también hay días de estos en el transporte así que por qué no os lo comparto muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por estar ahí déjate el like para que siga motivado para hacer más vídeos que esto lleva un montón de trabajo cuando llego a casa en lugar de descansar lo que tengo que hacer es editar vídeos y nada el botoncito de like es una forma que tenéis gratuita de recompensarlo muchísimas gracias gente y nos vemos en el próximo adiós